Buenas tardes, bienvenidos a nuestras revistas Buenas tardes, bienvenidos a nuestras revistas Que lo disfruten en familia Alegría, alegría de toda variedad Un contenido totalmente sano Para toda la familia Y que te parece si nos vamos inmediatamente con el contenido Porque no podemos esperar más Para traerles todo lo que tenemos para todos ustedes Por supuesto señores, como siempre nuestra Ketty Rosario Con su segmento de nutrición Ey, y no te pierdas Fashion, eso viene por ahí también También señores Con nosotros estará Kilby Montesinos Representando a The Clown No pueden perderse lo que él tiene que decir Acerca de la ciudad de Patterson Y desde mi tercer casa Bueno, la primera mi casa Segunda el cante Fuego, fuego Si cuerdas de la gana de String Entrevista exclusivo con Chicho Severino Gran cosa Chicho También con nosotros señores El reggaetonero de la música urbana de hoy El que está sonando en todas las redes sociales Junior, Ronnie Junior Estará con nosotros Ese es el que grabó con el Pachá No se lo pueden perder Que estará hoy aquí Finalizando lo que es el Can TV No se lo pueden perder Hoy hasta las 5 Tenemos buenos invitados Arrumbamos con la rumba La gozadera esta noche Señores, todo lo que nos conduce A fuego, fuego Señores, un can encendido Con el amarillo El prodigio Allí estaremos compartiendo con él Y también 18 de noviembre El can navideño Estaremos todos por ahí señores Con un tremendo fiestón El cañonazo Vamos a tirar ahí El 18 de noviembre En el Bromstone Más adelante van a ver Todas las informaciones Todos los invitados que tenemos Y muchas sorpresas también Artistas invitados Ahí tienen 4 Pero, eh Debajo de la manga Yo voy a sacar más ese día ¿Qué te parece? No, todo excelente No se pueden perder nada Bienvenido a celebrar con nosotros El 18 de noviembre En el Bromstone Aquí en Parezo Así que estará una fiesta Inolvidable Y mira Tengo unos saluditos Muy especiales Para unos televidentes Que siempre están ahí Es decir Ustedes también Podemos saludarlos A través de otras redes sociales Nos dejan saber Y los saludamos Bueno, saludos especiales Para More y Carlos Y a todas las personas De Aplus Que semana tras semana No se pierden Esta revista semanal También para mi esposa De Cáceres Rodríguez De Daña Ya tú sabes Muy pronto Tú empiezas En Cáceres Final Academy ¿Te voy a mandar un saludito? Por supuesto Mi amor A ti A ti mismo De Daña Te extraño muchísimo Un beso En mi corazón Ay La va a poner loca También para Luis Rodríguez Mi padre Querido Que siempre No se pierde el programa Desde el Bronx Y ustedes también No se vayan de ahí Que venimos Con mucho más Del Cáceres Sabroso Vamos a bailar Que todos quito Aquí 18 de noviembre Tú sabes Voy para el Bronx No me quiero ir Si voy a Loren No me quiero ir Si voy a New Jersey No estoy aquí No me quiero ir Si cuando llego a Manhattan Que me estoy parqueando Y ese mancho infinito Cuidado Chicho Que ahí no se puede parquear Que te dan un ticket Que eso es una pompa Me voy Mañana me voy En mi corazón Te llevo Me voy Ya déjalo ahí Pero no ¿Por qué esperar horas En una farmacia de cadena? Usted esperará Menos de 10 minutos Para surtir su receta En Bilstra Pharmacy Bilstra es la farmacia De su comunidad Nuestro servicio al cliente Es de la mejor calidad Pregunte cómo puede obtener Su monitor de glucosa Y nebulizador Sin costo alguno Bilstra Pharmacy Recoge y entrega Para su conveniencia Bilstra también cuenta Con todos los productos De renombre que desea Y a precios competitivos Y una línea completa De material quirúrgico Todo lo que necesita Se le provee Con rapidez y correctamente En Bilstra Pharmacy Gran apresura Del bodegón Supermarket El único lugar Que con poquito dinero Te llevas un carrito entero Tenemos productos mexicanos Dominicanos Puerto riqueños Centro y sudamericanos Aquí Todo es barato Y de calidad Higiene de primera Carnicería hispana Totalmente remodelada Aprovecha Nuestra pescadería Afresca Aceptamos tarjetas de crédito Fuestan y WIC Abiertos los siete días De la semana De ocho de la mañana A nueve de la noche Estamos en el ciento diecinueve Broadway Pasey New Jersey Teléfono nueve siete tres Nueve dieciséis Cero ocho siete siete El bodegón Supermarket Gran es Medical Supply 2 Enfrente Al Saint Joseph Hospital Juntamos con una amplia Gama de equipos Para el cuidado de tu salud Vendemos y rentamos Sillas de ruedas Camas Zapatos ortopédicos Equipo para baños Y más Somos el único Suplidor en el área Con suministro Para mastectomía Para brindarle Conforo a la mujer Aceptamos la mayoría De seguros Medicaid Y Medicare En el treinta y dos High Street Patterson, New Jersey Llámanos a Nueve siete tres Seis cinco tres Noventa cero cuatro Y en Facebook Carmen's Medical Supply Do you have loose Or missing teeth Do you have dentures That are cracked Or loose At the office Of Dr. David Mayer We can repair Or replace teeth On full and partial Dentures The same day Now the new generation Of 3D imaging scanning Enables us to provide you With the most precise Three dimensional images Of your teeth And jaw We can make your visit Quick and easy Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment Today At 973-881-8568 And get your smile back Popeye Autoglass La Casa de los Cristales Nuevos o usados Para carros Camiones Minivans Y mucho más Estamos abiertos De lunes a sábado De 8 a.m. a 6 p.m. Juntamos con 20 años De experiencia Instalando Cristales Wingshells Songbook Think the Window Música Alarmas Coahuas Y mucho más Te esperamos En el 58 Washington Avenue Patterson, New Jersey Llama al 973-225-9944 Popeye Autoglass Boruga Producción Y en la cosa punto com Presentan Cena de gala Bienvenida Al can navideño Noviembre 18 Otro cañonazo Para la historia Reinas Sorpresas Rifas Y premios Artistas invitados El ganador del concurso La mega estrella De la mega 97.9 Genis La nueva esencia Henry Henry Pero otro ocupa mi lugar Ronnie Junior Con su nuevo tema Envidia como el pachá 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 Luz del alba El retorno Pero hay como te quiero besar En los platos DJ Charlie Todo incluido Por un solo valor Cena Artistas Vino Y sangría ilimitada Reserva la fecha Noviembre 18 De 7 a 12 de la noche En el lujoso Brownstone 351 Wex Broadway En Parson, New Jersey Para más información 718-801-2949 Entrada general 60 dólares por adelantado El can navideño El can de regreso contigo Con un segmento Con una persona muy conocida Aquí en nuestra ciudad De Patterson, New Jersey Que lo vamos a conocer Pero ya Karen Espinal Así es Es el relacionador público De la asociación de comerciantes A de clan Kilvio Montesino Bienvenido Ese soy yo Encantadísimo Encantado de verdad De tenerlo acá Kilvio por aquí Ya da tiempo Gracias por la invitación Y posteriormente Tenerme Es un placer De verdad Tenerlo acá Y yo sé Que usted viene hoy A hablar de cosas Importantes Que tienen que ver Con la ciudad de Patterson Correcto ¿Con qué iniciamos Con nosotros? Pero antes Perdón Quiero comunicarles A todos Que aquí en los Montesinos Estudiamos una clase Oratoria Donde ni se soñaba Que el cante Ve iba a existir Y aquí estábamos En quietud Aquí estamos Y para mí Es un verdadero honor Tener a Kilvio Montesinos En los estudios Eso es así Muy bien que lo hace A ver Gracias Pero me alegra De que Bueno nuevamente De que esté aquí Entonces Ábrelo de que Que es lo que Viene usted Hablar Que es lo que Está pasando En la ciudad de Patterson Que usted viene hoy A dejarle saber A nuestro público Que está pasando Dentro de las inquietudes Dentro de las inquietudes Que tenemos En la ciudad de Patterson Una de las más Acentuadas Es un toque de queda Que ha sido impuesto Hace aproximadamente Un poquito más De dos años Y que yo Dice la ciudad Digamos punto caliente Según ellos Según las autoridades Y La mayoría De los negocios Especialmente Barras Y discotecas Y tiendas de licor Que teníamos Permiso A funcionar Hasta las tres de la mañana Ahora nos han cortado A las doce De la medianoche Que usualmente O sea que es muy grave Exacto Que usualmente Después de las doce Es que el ambiente Se pone sabroso Porque realmente Uno empieza a listarse Después de las diez Entonces tendría Ya entendí Especialmente las mujeres Empiezan Empiezan a vestirse A las diez Pero uno salía A las doce Cuando llegan Pues ya tenemos que ir Cuando las mujeres Cuando las mujeres llegan Tenemos ya que ir Entonces ya eso Le está afectando demasiado En este transcurso de tiempo A los negocios Entonces que es lo que usted Quiere hoy Como reclamar Que usted quiere hoy En realidad Su reclamo Es un informe Nosotros Ya un buen número De negocios Afectados Han cerrado Y precisamente En estos momentos Estamos en conversación Con algunos concejales Para buscarle solución A todo esto Gracias a nuestro concejal Alex Méndez Hemos convocado A algunos de los concejales Y nos hemos reunido Previo a una reunión Y posteriormente Si Dios lo quiere El concilio Vas a votar En favor De una enmienda A esa ordenanza Que logre sacar Las barras O sea Los negocios Que tengan licencia De barra De la tan desdichada Ordenanza Sí, porque entonces Pierde Y la ciudad Pierde Cuando un negocio Se cierra Sí Existe entonces Una oportunidad Donde Se va a tomar En cuenta Y se va a remover Esa ley No, no se va a remover La ley Eso es difícil No sé Eso es casi un sueño Pero sí Le vamos a hacer Una enmienda Se le va a hacer Una enmienda Y se van a hacer Algunas modificaciones Donde las licencias De barra Van a estar Fuera De lo que es La ordenanza Ok Afortunadamente Sí, porque esos son Los lugares más afectados Creo que lo que venden Licores O algo Por el estilo Que imagínate Estamos solamente A 10 minutos De la ciudad del mundo La ciudad que nunca duerme Es decir que No estamos Tampoco tan atrasados Como para No Pero realmente Lo felicito Porque Adeclan Está haciendo su trabajo Con la ciudad Y con los comerciantes Si ustedes están abocando De que eso Puedan hacerle Una enmienda Y cambiar Esa situación Sí, afortunadamente Adeclan hace su trabajo Es una asociación Que funciona En favor De los comerciantes Locales Y este esfuerzo Que estamos haciendo En conversación Con los concejales Es producto Precisamente De Adeclan Qué bueno Yo tengo una preguntita Que todo el mundo En verdad Quiero como analista Y de personas Que están bien Últimos Y empapados De informaciones Lo que se habla Todo el mundo Comenta Ahí vienen las elecciones Muy pronto Sí Todos sabemos Que en un secreto Están corriendo Dos dominicanos Las elecciones Locales Locales Porque ya acaban De pasar Las nacionales Correcto Acaban Mañana Es el día Claro Cuidado Que aquí No se puede celebrar Todavía eso Pero sí Las elecciones Locales En Paterson Que se va a efectuar En el 2018 Mayo de 2018 O puede que sea antes No se sabe Existe una pregunta Bueno Se estaban hablando Antes de salir al aire De que realmente Actualmente El alcalde De la ciudad De Paris En Joey Torre Está bajo investigación Del FBI Entonces Si sale culpable Es una noticia pública Que realmente Sí Es viral Todas las redes Exactamente Todo el mundo lo sabe Si sale culpable Porque no sé O sea no sé No soy FBI No soy investigadora Si sale culpable El alcalde Entonces ¿Qué pasaría? ¿Se adelantaría En las elecciones? ¿O qué pasaría? Obviamente que no son Son más que especulaciones Nadie sabe a fondo Exactamente Que lo que sucede Pero sí hay un problema Hay una situación En el problema Y en caso Que el alcalde Se vea forzado A dejar el puesto Pues automáticamente Las personas Seguidas Para tomar posición Es la La administradora De la ciudad Quien es el hipo Y luego El concilio Decidirá Quien es El alcalde El mayor Provisionado Para luego Para luego Organizar unas elecciones especiales Antes del 2018 Antes del 2018 Si ese es el caso Que no sabemos ninguno Nosotros Que todavía Mira que es rápido Se ve el tiempo en televisión Pero no podemos despedirlo En este segmento Si han de saber Bueno Se aproximan las elecciones Mucha persona corriendo Dos dominicanos Es tiempo que un dominicano Gane Las elecciones En parte Son como alcalde Pero Si no se unen Creo que no va a ganar Ninguno de los dos Si no se ponen Teme por decir acuerdo Y uno de los dos Tiene mejor oportunidad Y cada uno de ellos Me entiende Así que ellos Vamos a dejar que yo Tome más oportunidad A mi entender Creo que Alex Méndez Tiene mejor oportunidad Vamos a respetar eso Vamos a tener que Retomar las calles Con las cámaras Y preguntar ¿Quién tiene más oportunidad? Hacer una encuesta Exactamente Alex o Pedro Y si no Después que se sienta Y que se una Dicho sea de paso Yo soy amigo de ambos Correcto Aquí todos Todos somos Amigo de ambos Pero la realidad es una sola Y la puerta está abierta Para ambos Mira que manera de concluir Pero sería muy bonita Muy buena idea De que el pueblo Se haga una encuesta Y que el pueblo Hable Hable y diga Quien debe ser el candidato Vamos a tomar la calle Vamos a preguntarle A todos los ciudadanos Y hemos llegado A la parte final Kibio nos despedimos Gracias por venir El malo Muchísimas gracias Carísimo De estar aquí Gracias por venir Qué gusto Esta casa es suya Así es señores Seguimos con más Del cante New Jersey Infórmate más al 862-238-7147 Produce Rafael Concepción Presenta Punto Com Sábado 19 Una noche con el negrito De Villa Sergio Vargas E-Way Motors Si tu carro no da más Te lo recibimos Y te damos otro Aquí te montamos Sin chequear tu crédito Además contamos Con una amplia gama De gomas Nuevas o usadas Alineamos Y balanceamos Tus llantas Con precios Sin competencia Visítanos Al 554B Stray Street Patterson New Jersey Llámanos Y pregunta Por Marcelo Pérez Al 973-766-6156 En E-Way Auto Repair Entire Shop Tenemos la solución Carmen's Medical Supply 2 Frente al St. Joseph Hospital Contamos con una amplia gama De equipos Para el cuidado De tu salud Vendemos y rentamos Sillas de ruedas Camas Zapatos ortopédicos Equipo para baños Y más Somos El único suplidor En el área Con suministro Para mastectomía Para brindarle Conforo a la mujer Aceptamos La mayoría De seguros Medicaid Y Medicare En el 32 Highland Street Patterson New Jersey Llámanos A 973-653-9004 Y en Facebook Carmen's Medical Supply ¿Por qué esperar horas En una farmacia de cadena? Usted esperará Menos de 10 minutos Para surtir su receta En Bilstra Pharmacy Bilstra es la farmacia De su comunidad Nuestro servicio al cliente Es de la mejor calidad Pregunte cómo puede obtener Su monitor de glucosa Y nebulizador Sin costo alguno Bilstra Pharmacy Recoge y entrega Para su conveniencia Bilstra también cuenta Con todos los productos De renombre que desea Y a precios competitivos Y una línea completa De material quirúrgico Todo lo que necesita Se le provee Con rapidez Y correctamente En Bilstra Pharmacy Gran apertura Del bodegón Supermarket El único lugar Que con poquito dinero Te llevas un garrito entero Tenemos productos mexicanos Dominicanos Puerto riqueños Centro y sudamericanos Aquí todo es barato Y de calidad Higiene de primera Carnicería hispana Totalmente remodelada Aprovecha nuestra pescadería fresca Aceptamos tarjetas de crédito Fuestan y WIC Abiertos los 7 días de la semana De 8 de la mañana A 9 de la noche Estamos en el 119 Broadway Pasay, New Jersey Teléfono 973-916-0877 El bodegón Supermarket Restaurantes Costumbar Les ofrece la delicadeza alimenticia Como solo usted merece Con chef expertos En recetas nacionales E internacionales Tenemos un variado buffet Para que usted decida cada día El plato a su antojo Un servicio de primera Es lo que encontrarás Visitando los restaurantes Costumbar La eficiencia de nuestro delivery Nos obliga a informarles Que si su pedido No llega calientito No lo pagues 366 East 18 Street Y 298 Market Street En Patterson, Nueva Jersey Teléfonos 973-742-2800 Y 973-225-0096 Costumbar Restaurante El más auténtico sabor De la comida dominicana Bienvenidos amigos A nuestro nuevo segmento de modas La Moda Hoy Yo soy Anadina Gratero Y de ahora en adelante Voy a estar con ustedes En sus casas Trayéndole todo lo nuevo De la moda De ropa De la casa Y de todo lo que está Corriente en el mundo De fashion Hoy tengo El honor de tener Unos invitados Muy especial El joyero Orfebre Segundo lema Bienvenido Muchas gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Y también estamos Con nuestra modelo Que es la señora latina NJ USA De Eris y Alboleda Que nos va a enseñar Todos sus diseños Bienvenidos a los dos Muchas gracias Gracias por venir Gracias por la invitación Y sobre todo Asombrado Por la acogida De la gente De ustedes Que me abren el espacio Para transmitir Lo que yo estoy Logrando hacer Llegar al mercado De la moda Asombrando con nuevas propuestas Son objetivos Que yo me he trazado Que se ha trazado Bueno yo estoy Muy impresionada Con sus joyerías Porque en realidad Se me parecen Muy diferentes Yo he estado En el mercado De fashion Por muchos años Y me interesa mucho Que me cuente usted El origen De sus piezas Sé que tiene Algo de misticismo Y espiritualidad Háblame un poquito De eso Es importante O sea Dentro de lo que es Este La parte esencial Del diseño Es Se habla sobre La misticidad Sí O sea Yo soy nativo Soy indio Ecuador Del Ecuador Del sur De la comunidad Quechua Sí Soy quechua Pero dentro de eso Tengo mi propia visión El misticismo Que me he manejado Dentro de la La formación Con la naturaleza O sea El contacto Con la naturaleza Entonces eso Es lo que ha absorbido Poco a poco Y una forma De fusionar Dentro de esto O sea Yo soy pintor De profesión Y así fue Como llegó a ese país ¿No? Por sus pinturas Sí He hecho exposiciones De pintura Ecuador Ganado bienales Invitado Vine Para como Delegado cultural He hecho muchas exposiciones En Estados Unidos En las ciudades Pero Ahora me dediqué Un buen tiempo A la cuestión De crear propuestas Nuevas en la moda No Y me parece maravilloso Pero Yo no pensé La acogida Es increíble Porque son diseños Que han llamado La atención En una forma Increíble Y ha estado usted Perdón que le interrumpa Ha estado usted En muchas pasarelas Y muchas de sus joyas Están inspiradas En personas famosas Cuénteme un poquito De esto He estado trabajando Como un buen tiempo Dentro de esto Bueno Mis diseños Están utilizando Actrices En Europa Modelos famosas Hasta en Hong Kong He llegado Con famosas Y aquí tenemos A Karen También de modelo Nos estamos enamoradas Y si ustedes Miran a nuestra Nuestra preciosa modelo Por ejemplo Este diseño Cuando Siempre veo A las A las Famosas Latinas Y a uno Se le espera Enfocarme Me Me Introduzco A crear propuestas En la belleza En la Objetivizando A la belleza De la mujer De la artista Por ejemplo La perla Estaba enfocado Como un mensaje Para Talía Me parece maravilloso Se ve como Talía Sutil Sutil Y delicado Este diseño Lo presenté En una división Para Natalia Cruz Para el programa Primer Impacto Entonces Una connotación Se dio un mensaje A nivel mundial Todo lo que estaba Proponiendo Bueno También Propuestas Como de Para Shakira Jennifer López Sí, ya vi Sofía Vergara Anaí Mujeres Del mundo De la farándula Que están Trabajando Entonces Me he inspirado Hay muchos diseños Sobre ellas A ver si tú y yo Un día Tenemos el de nosotras Karen Aladina Karen ¿Qué te parece? Yo tengo dos Después que me he hecho A ver Cuando él me hicieron Mujeres famosas Yo también Conmigo Pero bueno Yo aspiro Algún día Él los hace a manos Están fenomenales Están De verdad Felicidades por su colección No tenemos que ir Pero de verdad Que fue un placer Tenerlos a los dos aquí Sus diseños me inspiran Y por ver el esfuerzo De donde vino usted Y a donde ha llegado A la pasarela De la Gran Manzana Muy especial Yo me coleguen De entrevista Porque yo estoy Grave Grave Con todos sus accesorios Me fascina Felicidades Son diseños exclusivos Me encanta No, no, no Este es el diseño Que este fin de semana Lo saqué Y lo utilicé Ayer en la pasarela De modas Que hice en Connecticut En la elección Miss Latinoville El primer diseño Una ya se vendió Son propuestas Que voy a estar Evolucionando Nuevas propuestas No, me parece fenomenal Bueno Gracias por estar aquí Con nosotros Espero que regresen Esta es su casa Y Mis manos son suyas Cuando usted las quiera Y mi cuello Todo Siéntase libre De utilizarnos Amigos Este es Ramón No te lo lleven No Gracias por la invitación Do you have loose Or missing teeth Do you have dentures That are cracked Or loose At the office Of Dr. David Mayer We can repair Or replace teeth On full and partial dentures The same day Now The new generation Of 3D imaging scanning Enables us To provide you With the most precise Three dimensional images Of your teeth And jaw We can make your visit Quick and easy Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment Today At 973-881-8568 And get your smile back Popeye Autoglass La casa de los cristales Nuevos o usados Para carros Camiones Minivans Y mucho más Estamos abiertos De lunes a sábado De 8 a.m. a 6 p.m. Juntamos con 20 años De experiencia Instalando Cristales Wingshells Songbook Think the window Música Alarmas Coahuas Y mucho más Te esperamos En el 58 Washington Avenue Patterson, New Jersey Llama al 973-225-9944 Popeye Autoglass Carmen's Medical Supply 2 Frente al St. Joseph Hospital Juntamos con una amplia gama de equipos Para el cuidado de tu salud Vendemos y rentamos Sillas de ruedas Camas Zapatos ortopédicos Equipo para baños y más Somos el único suplidor en el área Con suministro para mastectomía Para brindarle confort a la mujer Aceptamos la mayoría de seguros Medicaid y Medicare En el 32 High Street Patterson, New Jersey Llámanos a 973-653-9004 Y en Facebook Carmen's Medical Supply 2 En la cosa punto com Tu periódico digital número uno en la web En la cosa punto com Entérate de noticias nacionales e internacionales Farándula, deporte, chifes y mucho más En la cosa punto com Con más de 1200 visitas diarias En la cosa punto com es el periódico digital número uno en la web Anunciate en la cosa punto com Gran apertura del Bodegón Supermarket El único lugar que con poquito dinero te llevas un garrito entero Tenemos productos mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, centro y sudamericanos Aquí todo es barato Y de calidad Higiene de primera Carnicería hispana Totalmente remodelada Aprovecha nuestra pescadería fresca Aceptamos tarjetas de crédito Fuestan y WIC Abiertos los 7 días de la semana De 8 de la mañana a 9 de la noche Estamos en el 119 Broadway Pasay, New Jersey Teléfono 973-916-0877 El Bodegón Supermarket Y Way Motors Si tu carro no da más, te lo recibimos Y te damos otro Aquí te montamos sin chequear tu crédito Además contamos con una amplia gama de gomas nuevas o usadas Alineamos y balanceamos tus llantas Con precios sin competencia Visítanos al 554B Stray Street, Patterson, New Jersey Llámanos y pregunta por Marcelo Pérez Al 973-766-6156 En Iwai Auto Repair en Tire Shop Tenemos la solución Boruga Producción y en la cosa.com Presentan Cena de gala bienvenida al can navideño Noviembre 18 Otro cañonazo para la historia Reinas, sorpresas, rifas y premios Artistas invitados El ganador del concurso La mega estrella de la mega 97.9 Genis, la nueva esencia Henry, Henry Ronnie Jr. con su nuevo tema Envidia como el pachá Luz del alba, el retorno En los platos DJ Charlie Todo incluido por un solo valor Cena, artistas, vino y sangría ilimitada Reserva la fecha Noviembre 18 De 7 a 12 de la noche En el lujoso Brownstone 351 Wex Broadway En Parson, New Jersey Para más información 718-801-2949 Entrada general 60 dólares por adelantado El can navideño Fuego, fuego The VIP Club Fuego, fuego La casa de los artistas El VIP Club Aquí me encuentro con la chica de la semana Desde Colombia para el mundo Chicho Severino en tarima Señores, este es el lugar para venir Chicas, fuego de la semana Dándole una vueltica Pero bien, Colombia para el mundo Nueva Granquilla Bienvenidos a Juego Juego No se pierdan el Camp TV Con mi amigo Abel Rodríguez ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Llévatelo! Yo quiero 2 a 12 Para recibir ¡Al millonario! Aquí estamos en el Salón de la Fama Señores, fuego, fuego Noche exclusiva Ahora mismo con el más solicitado De la bachata Chicho Severino ¡Gran cosa, Chicho! Bueno, a lo que yo veo Esto no es fuego, fuego Esto es candela Bueno, bienvenido Chicho Ya en tu segunda gira En los Estados Unidos En la primera Se dice que ya pagaste la deuda ¿Qué vamos a hacer ahora Con la segunda gira? Bueno, no Yo dije que prete Porque tiene Entonces Si usted prestó Era porque tenía Entonces yo Ya este año Vamos con rumbo a pagar Y a seguir prestando Entonces Bueno, esto está tan bueno En los Estados Unidos Que la primera gira Te hizo escribir Un nuevo tema Háblame de eso Que no me quiero ir de aquí Así es bueno, bueno, bueno Aquí todos los estados Son bonitos para mí Por donde quiera que están los dólares Aquí no hay sitio feo para mí Todos son bonitos Eso como que adorna A cualquiera Y Sigue me diciendo Aquí hasta abajo de un puente bueno Hay cinco dólares Bueno, te veo tan bien Que veo tan bien Como que ha destronado A los bachateros Tiene la faja ahí El título mundial Ah, eso Es un título mundial ese Me dicen Tú eres ya veneno Chicho siempre Alegre Siempre Transmitiendo esa teoría positiva Y en tus temas Con tu estilo único ¿Qué nos trae Chicho esta noche? Como siempre Ya estamos grabando El CD nuevo Y vamos a traer Muchas cosas buenas Porque Es decir Que quedan muchos Caminos que recorrer Cada día más Ya no vamos a estar Anual Grabando un CD Porque nos vamos a grabar Dos para tres Atengamos poco No me quiero ir De los Estados Unidos Nuevo tema Que estamos promocionando No me quiero ir De Nueva York Porque cuando yo vine La otra vez Me fue bien Entonces no me quería Porque esos dólares Fue un loco uno Todos los estados Yo iba bonito Aquí no es un sitio Fue un loco uno Un placer para Chicho Todo el mundo ¡Chicho, Chicho, 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 Chicho! ¡Chicho, Chicho, Chicho! ¡Chicho, Chicho, Chicho, Chicho! ¡Gracias! 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 ¡Hola, amigas y amigos televidentes! De aquí, Nuevo Yo, Ketty, con mis consejitos de salud. Y hoy día les traigo un tema muy importante y muy cercano a mi corazón, que es explicarle a ustedes un poquito sobre las tiroides, ya que donde quiera que voy, Siempre me están preguntando acerca de las tiroides y se ha convertido esa condición una epidemia que está afectando a muchas personas, especialmente en nuestra comunidad latina. Entonces, algunos de los parámetros que les voy a hablar hoy día, ¿qué es la tiroides? Bueno, ¿qué es lo importante? Las tiroides son unas hormonas que nos ayudan a balancear nuestro cuerpo, es lo que nos da esa energía que nosotros debemos. Y también balancea en nosotros las mujeres esas hormonas, nuestra menstruación. Entonces, le voy a decir algunos síntomas que alguna persona padece para que le deje saber si usted debe chequearse sus glándulas tiroides. Como tal, hay personas que sufren muchos dolores de cabeza, como las migrañas, que no se le quita, que persevera más de 24 horas, dos días con ese dolor severo. Es una señal de que puede tener esa condición. Y claro, las tiroides son síntomas de algo que puede estar pasando más en su cuerpo. Otro de los síntomas es el pelo, que se pone muy débil, se está cayendo, el cambio de ánimo, ansiedad. A nosotras las mujeres algunas que el ciclo menstrual se nos cambia. Eso también parte de los síntomas. El cansancio, sentirnos agotada, con un letargo muy grande o la fatiga. Una fatiga que también es causada por las glándulas adrenales que tienen que ver con la función de la tiroides. Y a su vez, o sea, esto también le afecta a los hombres, no es tan expenso. Las uñas se ponen débiles. Y algunas de las razones que dicen los expertos, aparte de ser a una condición que puede ser por la genética, hoy día está siendo, por eso ha llegado a niveles epidémicos, por un factor ambiental. ¿Y qué afecta? La nutrición. Lo que nosotros nos alimentamos, puesto que ya el subsuelo está contaminado con tanto toxinas, químicos, que hemos usado para nosotros fertilizar el suelo. Y esto está afectando hoy día nuestro cuerpo. Mucha una de las razones, como ustedes saben, nosotros nos cepillamos y el cepillo tiene un químico que se llama fluoruro. No sé cuándo era pequeña, pero yo cuando era pequeña mi mamá me decía, oye, cuando te cepilla, escúpele, no te la traiga. Claro, puesto que el fluoruro se ha demostrado que es un carcinógeno. Entonces, en muchas ciudades el agua contiene fluoruro. Por eso es importante que usted filtre su agua, hasta para bañarse. Porque al bañarse, lo que pasa, al calentarse el agua, eso va a emanar tóxicos y la piel, sabe que la piel es el órgano más grande que hay en el cuerpo, entonces se absorbe a través de los poros. Entonces, ¿qué debemos hacer para que, si usted tiene alguno de esos síntomas que yo he mencionado, ir a su médico y tiene que pedirle específicos ciertas pruebas? Normalmente, lo que hace la medicina convencional es que prueba, hace una prueba para lo que le llama TSH. Claro, es un patrón para detectar, pero lo más importante que es que le pide que haga la prueba de lo que le llama Free T4, o sea, la T4 libre, y la T4, eso es como, es lo que produce la tirosina, es como decir, la gasolina del carro que va a empujar. Y entonces, esto convierte, y al tener la situación, o sea, que no puede hacer ese cambio de la T4, lo que llaman la T3. Debe pedirle al médico que le haga la prueba de la T3 Free, libre de T3, y la reversa, que la reversa es como si fuera el freno, o sea, una acelera y otra desacelera. Entonces, muchas de las condiciones que la persona sufre se llaman hipotiroidismo y hipotiroidismo, que es conocida como hakinosmo, y también graves, enfermedad de graves, una, la hipo, lo que va a hacer, que la persona le afecta su peso, hay muchas personas que de repente hagan a 10 y 20 pesos el libro, y no sabe por qué, o aquellos que no pueden perder peso, eso está afectado por las glándulas tiroides. E igual que aquellos que no pueden ganar peso, o sea, que están muy delgaditos, que por más que comen, no pueden hacerlo. Y también es importante hacerse la prueba de los antibióticos de las tiroides que producen, al igual que la TSH. Entonces, son unos patrones que determinan cuál es tono a riego. Y por ejemplo, rapidito, breve, la T4 Free debe ser 0.8 a 1.8 nanogramos de decilitro. Si está más de eso, quiere decir que está elevada, o si está disminuida, bajo los 0.8 puntos, quiere decir que está disminuida. Igual, si no está convirtiéndola a la T3, o la reversa de la T3, quiere decir entonces que tiene hipotiroidismo y le está afectando. Y así, nada, amigos, como todos los sábados aquí, no dejen de comunicar, de conectarse aquí en el CanTV para más consejitos de salud. Y visítenme en Keti Pro Salud en Facebook. Y como siempre, aquí no se vayan porque viene más en el CanTV. Gracias. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca a tu empresa. En la cosa punto com, tu periódico digital número uno en la web. En la cosa punto com. Entérate de noticias nacionales e internacionales, parándula, deporte, chiste y mucho más. En la cosa punto com. Con más de 1,200 visitas diarias. En la cosa punto com es el periódico digital número uno en la web. Anúnciate en la cosa punto com. Restaurantes Costán Bar. Les ofrece la delicadeza alimenticia como solo usted merece. Con chef expertos en recetas nacionales e internacionales. Tenemos un variado buffet para que usted decida cada día el plato a su antojo. Un servicio de primera es lo que encontrarás visitando los restaurantes Costán Bar. La eficiencia de nuestro delivery nos obliga a informarles que si su pedido no llega calientito, no lo pagues. 366 East 18 Street y 298 Market Street en Patterson, Nueva Jersey. Teléfonos 973-742-2800 y 973-225-0096. Costán Bar, restaurante. El más auténtico sabor de la comida dominicana. ¿Por qué esperar horas en una farmacia de cadena? Usted esperará menos de 10 minutos para surtir su receta en Bilstra Pharmacy. Bilstra es la farmacia de su comunidad. Nuestro servicio al cliente es de la mejor calidad. Pregunte cómo puede obtener su monitor de glucosa y nebulizador sin costo alguno. Bilstra Pharmacy recoge y entrega para su conveniencia. Bilstra también cuenta con todos los productos de renombre que desea y a precios competitivos y una línea completa de material quirúrgico. Todo lo que necesita se le provee con rapidez y correctamente en Bilstra Pharmacy. Popeye Autoglass, la casa de los cristales, nuevos o usados para carros, camiones, minivans y mucho más. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m. Juntamos con 20 años de experiencia instalando cristales, windshields, songbook, think the window, música, alarmas, coahuas y mucho más. Te esperamos en el 58 Washington Avenue, Patterson, New Jersey. Llama al 973-225-9944. Popeye Autoglass. Este y todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, no te pierdas El Can TV. Uniendo a los latinos en un solo corazón. Abel Rodríguez y un gran elenco te traen entrevistas, farándula, moda, cocina, nutrición, humor y mucho más. Recuerden, todos los sábados de 4 a 5 por Dominican View. Tu país al día. Bienvenidos, de regreso El Can TV con ustedes en el segmento artístico. Ya llegando a la parte final, pero qué manera de concluir El Can TV con un joven que viene rompiendo calle, parcela, territorio, indiscutiblemente. Vamos a conocerlo ahora, pero antes, Karen Espinal, nuestra modelo de aquí de El Can TV, nos lo va a presentar. Así es, señores, seguimos con más de lo que es El Can TV y hoy nos acompaña el reggaetonero del momento, de la música urbana. Es nuestro querido Ronnie Junior, que por fin ya. El International Boy. Ronnie Junior. Ya llegó. El International Boy. Un aplauso, estamos en el estudio. Un aplauso a Ronnie Junior. Gracias, 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 gracias. Bueno, bienvenido, hermano. Veo que siempre andas como con tu fanaticada, con un bulto lleno. O sea, ya cambiaste de una bella. No, siempre ando con el público que me apoya a Always Like a Show Love. Tú sabes, brindarle el amor a lo que está aquí, el público de El Can TV. Así es, gracias de verdad por haber venido a estar aquí con nosotros y con el público de El Can TV que quiere saber qué de ti. Porque de verdad que está sonando en todas las redes sociales, está hablando realmente de ti. Bueno, ahora tenemos la canción que se llama Envidia como el Pachá. Fue una canción que le hice dedicándole a la vida del Pachá. Como hay mucha gente que le tienen envidia, que le tiran. Como tú sabes que él es uno de los comunicadores. Uno no, se puede decir que vamos a hablar claro. No, 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 porque el bolsillo que habla. Yo no quiero ofender a la gente. El bolsillo que habla, el bolsillo que se está hablando como es. Yo no lo quiero ofender a la gente. No, hombre, hay que ser. Vamos a decir, él es el número uno en la República Dominicana. Entonces hay mucha gente que le tiran. Y cuando escribí la canción, estaba pasando por una situación bien mala, muy baja. Tú sabes que la música tiene sus altas y bajas. Entonces un amigo mío me dijo, tú sabes qué, tú tienes talento. Hay algo, yo no sé, cómo que te tienen envidia. Entonces yo digo, wow, quizás, no sé, no voy a decir que sí. Prendo la televisión, el primero que veo es el Pachá. Yo le dije, wow. Y lo cambiaste, viste el Pachá de nuevo. Dijo, vamos a ver, me tienen envidia como el Pachá. Y así que se hizo la canción. Y mira, es increíble, porque Joven, yo lo conozco ya hace un tiempo, International Boys. Él tiene la oportunidad de trabajar con ellos, de hacer eventos y ponerlo en la cartelera. Y es increíble el crecimiento de este muchacho. Pero, ¿cómo a ti se te da esa oportunidad con el Pachá? Ya que el Pachá conoce a todos los artistas del mundo. Y tú eres el primero que graba un video con él. Sí, gracias a Dios. Y gracias al equipo de trabajo que tenemos, Ronnie Vigilo, IW Management, el equipo. Nosotros incluso grabamos la canción, hicimos el video sin el Pachá. El Pachá fue el que nos llamó a nosotros. Eran como las 6 de la mañana. Y él estaba llamando a uno de mis managers. Eso me dijo su papá, sí. Sí, sí, uno de mis managers estaba llamando a las 6 de la mañana. Y yo, wow, ¿quién es que me está llamando? Entonces él recogió el teléfono. El Pachá ni saludó. Él dijo, ¿tú sabes quién te habla? Él dijo, la voz como se me aparece. Él dijo, bueno, tú sabes que ese video no puede salir sin mí. Entonces nos juntamos ese mismo día. Y esa misma semana grabamos el video con él. Y gracias a Dios. Y realmente ha caído en el gusto popular y del público. Y te felicito por eso. Hay mucha gente que le gustan y hay mucha gente que no. Porque tú sabes que... ¿Por qué tú tienes envidia? ¿Por qué tú tienes envidia? Entonces, Ronnie, dime algo. O sea, tú eres dominicano y también puertorriqueño. ¿De qué lado más? O sea, ¿de qué lado tú te identificas más? No cojo lados. No cojo lados. Es un miti, miti. Porque la madre mía es puertorriqueña. Pero tú tienes que tener un lado que te... Bueno, que te llame más que el otro. Vamos. Confiésate. Contra los lugares que son muchas cosas. Confiésate. No, entre dos. No, no, no. Yo represento lo que es siendo boricua y siendo dominicano. Yo creo que tú eres más dominicano. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no tienes el acento boricua, papá. Bueno, imagínate. Ya, ahí lo respondiste todo. También quiero poner claro aquí que Ronnie Jr. va a ser uno de los artistas. Lo va a acompañar en nuestro evento, el Cannavideño. Así es que ustedes no se pueden perder esa entrega. Así es. Y así es, estaremos ahí dando lo mejor de nosotros. Para ti, mi hermano Boruga y para Karen. Gracias. Estaremos disfrutando ese bien grande. En el Raston por todo lo alto. Exactamente. Para todos ustedes que vayan a disfrutar con nosotros y lo que tenemos preparado. Me tiene en vida como el Pacha Pacha. En vida Ronnie Jr. Ronnie Jr., preséntame el video. Mándame un saludito a tu gente en tus redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? Y vamos con el video oficial. Bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales. Arroba I am Ronnie Jr. Lo pueden ver aquí abajo. Ronnie Jr., el International Boy. Si no me encuentran, búscame por Google. Y este es el video. Me tiene en vida como el Pacha Pacha. ¡Vamos ya, hombre! Boruga Productions y en la cosa.com presentan Cena de Gala Bienvenida al Cannavideño. Noviembre 18. Otro cañonazo para la historia. Reinas, sorpresas, rifas y premios. Artistas invitados. El ganador del concurso. La mega estrella de la mega 97.9. Genis, la nueva esencia. Henry, Henry. Pero te ocupa mi lugar. Ronnie Jr., con su nuevo tema, envidia como el Pacha. Luz del alba, el retorno. En los platos, DJ Charlie, todo incluido por un solo valor. Cena, artistas, vino y sangría ilimitada. Reserva la fecha, noviembre 18, de 7 a 12 de la noche, en el lujoso Bronston. 3.51 West Broadway, en Parsons, New Jersey. Para más información, 718-801-2949. Entrada general, 60 dólares por adelantado. El Cannavideño. Ronnie Jr., el international boy. Ninguno me querían ayudar. Dijeron que nunca iba a llegar. Ahora estoy adelante, están atrás. Y me tienen envidia como el Pacha. Me tiene envidia como el Pacha. Envidia como el Pacha. Envidia como el Pacha. Yo estoy adelante y están atrás. Me tienen envidia como el Pacha. Envidia como el Pacha. Envidia como el Pacha. Yo estoy adelante y están atrás. Me tiene envidia como el Pacha. Envidia como el Pacha. Envidia como el Pacha. Yo estoy adelante y están atrás. Me tiene envidia como el Pacha. Envidia como el Pacha. Envidia como el Pacha. Yo estoy adelante y están atrás. Me tiene envidia. Envidia como el Pacha. Me tiene envidia. Envidia como el Pacha. Me tiene envidia En vida como el Pacha En vida como el Pacha Yo me voy adelante y están atrás Bebiendo hasta aquí la pasión Me siento como un rey porque tengo los cueros Ya estamos siendo dinero Y sigue subiendo los ceros Tengo mujeres a diario Como citan en el mario Como dicen que no soy el mejor Ustedes son Antonio Rosario Tengo mujeres que tienen su jevo Y siempre lo hacemos callao Me gusta que le den duro Capicúa por los dos lados En mi blog que le dice si va Tenemos ese perigo riqueao Buen y bonito barato Los carros siempre están juqueados Tengo ese ánimo, 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 ánimo Como Francheca Hay muchos que quieren comer Sin poner nada en la mesa Ustedes son tan envidiosos Quieren quitarme los míos Solo en dos yo confío Ya yo no creo en amigos Ninguno me querían ayudar Dijeron que nunca iba a llegar Ahora estoy adelante y están atrás Y me tienen envidia como el Pacha Me tiene envidia con el pachá Me tiene envidia, envidia como el pachá Me tiene envidia, envidia como el pachá Envidia como el pachá Yo estoy adelante y tengo atrás Pachá, pachá Yo no sé cuál, le odio Sabroso Oye, nos fuimos en el Lamborghini Ponte que vamos a buscar, ¿qué te pareció el video? Digno de ser envidiado, espectacular me encanta, muy muy chulo y este viernes 18 le tenemos una sorpresa ya para la fiesta de noviembre en el Brunstone, Johnny Junior pero el Lamborghini va para allá también si lo llevamos en un helicóptero si tú quieres tengo entendido como que el Pachá te dio esa cadena y como que va para allá también a llevarte el guillo suave, suave, suave entonces nos vemos el 18 en el Brunstone la fiesta de gala y próximo sábado aquí también como es costumbre todo el mundo cantando envidia como el Pachá envidia como el Pachá en adelante y tan atrás me tiene envidia envidia como el Cannes me tiene envidia envidia como el Cannes bueno así nos despedimos señores, ya lo saben la cita es aquí todos los sábados y el 18 en el Brunstone de parte de su mujer sin más información en la pantalla creo que nos despedimos entonces Karen con una joyita hasta la próxima ¡Vamos! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!